Antes de empezar este video, más o menos les voy a platicar cómo está la situación aquí. Fíjense que hace más o menos como una semana, semana y media, llegando aquí a los corrales, hay dos perritos que ustedes no conocen. Bueno, a veces salen ahí atravesados en los videos. Pues vino y los encontré mordidos de víbora. Uno de ellos le arrancaron un pedazo de cachete, y la otra perrita negra que siempre anda ahí conmigo, le picaron más o menos aquí en el cachete, y se puso así la perra. Lo bueno de todo, Rosa, que los perritos la libraron. Yo pensé que uno de ellos no la iba a librar, el del cachete pensé que se iba a morir. Lo bueno es que ya la libró, ya la libró también el perrito, lo bueno que ya la libró. Pero fíjense que me vine a buscar aquí en el corral porque aquí me los encontré, y me encontré dos víboras aquí en el corral. Precisamente aquí en el corral de las cabras, y tuve que matar la raza porque una vez que las víboras muerden, se quedan en picada raza, y realmente este es el área de trabajo mía y de mi familia, y pues no me voy a exponer, no me voy a exponer a dejarlas a que se queden ahí. Por eso es la decisión que tomé de matar esas víboras. No estoy fomentando para que la gente va y mate las víboras y haga los platillos que hace el primocheo o algo. Simplemente se mataron, se tienen que cocinar. El lema es que cuando yo cazo aquí en el rancho, se tiene que cocinar. En esta ocasión no fue a propósito hacerlo, pero siempre he dicho, las víboras que están afuera, mis respetos, yo no ando cazando víboras ni nada, para buscar, para comer, no. Simplemente están en un lugar que no deberían haber estado. Y especialmente que ya han mordido, es peligroso. Cuando una víbora ya mordió, nosotros tenemos la creencia de que quedan en picadas. Así que les voy a enseñar las víboras, les voy a enseñar los videos. Voy a utilizar la navajita nueva que me regaló la familia Alcocer, al cual les mando un saludote. Muchas gracias por este regalo que me hicieron. Hoy se estrena esta navaja con estas víboras. Fíjese, si no les gustan las escenas de las víboras o algo, cómo se cortan, cómo se pelan, nomás dele para adelante. Va a haber unos platos muy ricos, las voy a preparar. Algo diferente, raza, algo diferente, las vamos a preparar. Pero simplemente les quería explicar por qué se tomó la decisión de matar esas víboras. Así que las voy a llevar para la cocina, vamos a preparar las víboras y se van a cocinar. Van a estar ricas, ya le hablé a la clica que se venga, porque se va a poner buena la cosa. Así que vamos a seguirle, raza. Déjenme mostrarles los videos. No se ofendan. Si no les gusta, denle para adelante. Al final va a haber saludos. Y como quiera que sea, si le da para adelante, va a estar muy bueno el video. Muy bueno, se los recomiendo. Va a estar bruto. Una receta nueva, ¿verdad? Así que vámonos, raza, a seguirle. Mira nomás lo que está aquí, raza. Mira nomás lo que está aquí. Fuera de aquí, raza, yo no las mato a las víboras cascabel, pero aquí en el terreno, ¿cómo le haces? Ahora, aquí ando yo todas las mañanas, anda mi familia, está peligroso. La mera verdad está peligroso. Una situación difícil, raza, que hacer, pero pues la verdad es que las cosas que prefiero matarlas es que me van a hacer algún daño aquí en el rancho. ¡Peligrosas! ¡Peligrosas la mera verdad, raza! ¡Vámonos! Vamos a pelarlas aquí. ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Ya le hablé a la clica que se deje venir porque va a ser un banquetón bien pesado, raza. Miren nomás lo ancho que está esta víbora. Lo gordo que está. ¡Chulada! ¡Chulada! ¡Mira! ¡Chulada! ¡Más prieto! Ahí tenemos dos, mira. Dos víboritas. Este... Va a estar bruto el banquetón, raza. La mera verdad va a estar bruto el banquetón que nos vamos a dar. ¿Cómo lo vamos a preparar? Pues vamos a hacer unas recetas diferentes, raza. Porque todo el tiempo la hemos comido asada, smoke. Lo hemos comido en chicharrón. Pues fíjate que andaba un poquito antojado yo de comerme unas alitas. A mí me gustan mucho las alitas de mango habanero. Dije, pues ¿por qué no preparar una salsita de mango habanero? Hacemos unos chicharrositos. Y le hacemos deep la víbora. También voy a hacer una salsita de barbecue. Con mantequilla. Y vámonos, vamos a hacer un pedacito de cada lugar. Normalmente cuando se hace la víbora cascabel, raza. Hay que quitarle, perdí unas ocho pulgadas de la parte de los dos lados. De la cola y de la cabeza. Hay que quitarle un pedazo. Este... Y es lo que vamos a hacer. Más o menos, es una cuarta, raza, pero... La cuarta también está muy grande. Le voy a quitar mucho. Son más o menos unas... Unas ocho pulgadas de lo que le vamos a quitar. Que es normalmente lo que... Lo que se quita, raza. Y va a ser de los dos lados. Más o menos, hay así. Vámonos. Ya nomás, pura cajeta. Y lo mismo con esta. Va a estar bueno los chiarrones. Pues ya llegó David. Este... Pásale para acá, porque van a necesitar ayuda. Uy, ahí tengo hambre. Yo también, ya. Ya mirándolas. Se miran brutas, ¿no? Sí. Va a estar bueno el burlote. Vamos a... Vamos... Déjame irla cortando. Y la vamos poniendo aquí. Lo que vamos a... Vamos a marinarlas... Este... Con... Con paprika. Este... Una pimienta. Y sal, ¿verdad? Pero como quiera vamos a cortar que tanto sale. Y más o menos, ya le figuramos. Que tanto le vamos a aventar de... De todo. De todo. Pues vamos a... Vamos a empezar a hacer los chicharrones, raza. Más o menos, hay así. Más o menos, hay una guin, ¿verdad? Ajá. Hay más o menos. Ahí va. Oye, mira lo... Mira lo grueso que está. Van a estar buenos los chicharrones. Van a estar pesados. Miren nomás, miren lo... Lo gordote que están. Miren nomás la carne que tiene esta víbora. Chulada. 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 Vamos a... Vamos a condimentarla. Ahora sí. Vamos a echarle dos cucharitas de paprika. Vámonos, recio. Avientamela también una... Una cucharada de... Ajo. Si hay ajo, hay. Esta cebolla. Tumac. Y... Ajo. Es para esparramas. Era nomás la... La chulada como se mira. Y avientale, ¿sabes qué? Avientale, vamos a echarle una... Este mero. Le vamos a echar sal y pimienta. Más o menos, mira. Vamos a tantearle el agua a los camotes ahí. Una media cucharita. Una media cucharita. Una media cucharita. Este ya trae sal y pimienta, Raza. Es lo que le vamos a echar. Y vamos a... Vamos a darle una... Una chicotiza aquí. Que se fermente todo el... Todo el ingrediente. Pues ya nos cayó... Ya nos cayó otra viuda. Ahorita viene Carlitos. Ya no tarda en llegar. Y ahí viene Jacob también. Jacob ya estaba en el canal con nosotros. Y precisamente comiendo víbora. Y ha probado la víbora con nosotros. No más que diferente. La hicimos diferente esa vez. Este... Pero ahora va a ser... Va a ser una receta... Un poquito más. Un poquito diferente. Para variarle un poquito. Y estamos esperando ahorita Carlitos. Pero... Ahorita... Ya que se va a empezar a encargar del guacamole. Y vamos a empezar la salsita habanera. Y a lo mejor una salsita barbecue. Ahí para... Para menearle cada una. A ver cuál sale mejor. Cuál te queda mejor. Vamos a quitarte este. Este ya no se ocupa. Va para afuera. Música O sea quedó ahorrasada. Miren nomás como quedó la víbora. La vamos a dejar reposar un ratito. Fueron dos cuchuradas de paprika. Una de ajo. Una de pimienta negra. Y una de sal. Sí. Media y media. Media y media. Media de pimienta y media de sal. Y así quedaron. La vamos a dejar reposar. Porque vamos a empezar la salsita. Ya Jake había corto el mango. Vamos a empezarla. Para... Nomás una reposadita tantito. Para aventarla al disco. Así que... Miren nomás. Qué chulada raza. Chulada de maiprieto. Déjenme ponerlas un ratito para acá que repose. Para que se le pesque bien el sazón que está agarrando ahí. Pues ya tenemos el... El preparado aquí. De mango. Mira raza. Más o menos... Como un mango y medio. Lo que se va a llevar. Como un mango y medio. Ese es lo que se le va a echar a la licuadora. Le vamos a echar... Unos tres ajitos. Más o menos. Lo que se va a llevar. Esta es la salsita. Esta es la salsita habanera raza. Para probar algo. Algo diferente. Algo distinto. En la... En la víbora cascabel. Verdad. Porque la vamos a hacer de tres maneras diferentes. Queremos probarla de tres maneras diferentes. Este va a echar. Mira nomás esta chulada. Mira nomás. Como ves. Órale. Eh. Va a quedar picosita eh. Va a quedar bravísima. Como ves. Le echamos tres. Le echamos cuatro. Nos vamos con los cuatro. Pues. O le echamos tres. Echale los cuatro si quieres. Para que no se quede el huerfanito. Jejeje. Jejeje. Derechos con semilla. Bata brava. Ufame León. Mira nomás. Cuatro habaneros. Y le vamos a echar ahí. Déjame echarle. Echarle. Un cuartito de cuchara. Ahí tienes. Un cuartito de cuchara. Este se llama. ¿Cómo se llama? Cúrcuma. Cúrcuma. O curquima o cúrcuma. Más o menos. Ese nomás lo que va a hacer. Es nomás que agarre. Un colorcito. Bruta. La salsita. Vamos a echarle. Un cuartito de agua. Para que. Más o menos. Para que. Muela el licuador. Y. Le vamos a echar también. Syrup. Échale. Ese es miel. ¿Cuánto le echamos a este? Vamos a ver. Atascale. Yo te digo más o menos. Échale. Échale. Eso es lo que le da un sabor. Pesado. Ahí está bueno. Más o menos. ¿Qué serían? Yo creo que ahí serían. Que como una. Dos cucharas. Dos cucharadas. Tres cucharadas. Más o menos. Dos, tres cucharadas. Miren cómo se mira. Miren la. La mielecita. El mango. Los ajitos. Bruta. Que se mira. Y va para la licuadora. Para arrasar. Un poquito de aceite. Más o menos. Lo que se va a llevar. Miren nomás. Esta se va a cocinar. Hasta que se hagan. Miren nomás. La espesor. Ufame León. Oye. Está pesada. Oye. Pesada la barra. Vamos. Vamos a preparar. Una salsita de barbecue. Este. Ya la de habanero. Quedó super brava. Que va a llevar. Una taza. Una taza de queche. Primero. Una taza de azúcar. Morena. Vámonos. Una taza de aceite. Una taza. Una taza. Una taza de aceite. Una taza. De la taza. media cucharadita media, que quede un poquito de picosita dale el sabor ahí está pues aquí queda el merjurje más o menos ahí dale una meneadita y va para la parrilla, para que para que se cocine esta salsa barbecue va a quedar bruta y si acaso quiere un poquito de chilosita pues el cayenne pepper le da un sabor bruto y esta la vamos a hacer que se haga como melasosa también verdad, va para alumbre y que quede melasosa también pues ya está listo el aceite vamos a ir echando aquí unos chilos cuatro chilos y traigo dos dientes de ajo vamos a ir echando ahí está bueno cariño, sacarlos hijo de suerte está bruta la víbora hoy como se nos traen mira nomás ya están listos voy a cortar el chicharrón los chicharrones cilantro, cebolla, chilito serrano Miren nomas que chulada Vamos a cortar un poquito de cebollita Sal y pimienta Está bueno con eso Al menos que quieras Echarle un poquito más Al gusto Ahí está Pues ahora si raza Ya tenemos aquí La salsita BBQ Tenemos la mango habanero Y aquí tenemos el molcajete Que hizo Jacob De un guacamole bruto raza Bruto de chile serrano Y al que le guste el serrano entero Así nomás mordido Pues ahí están los serranotes Las salsas están brutas Brutas que están Ya las probé Está brava Está chilosa Está bueno Miren lo hermoso que se miran estas El brillo que tienen Pesadas Aquí voy a poner unas regulares Va a haber de todas Viene un pelotón de agua raza Pesado Está bruto Bruto que está Ahí quedaron Ahí quedaron Chula de salsa La mera verdad Chula de salsa Ahora si vamos a probar Quitamos aguantar Va a estar buena Va a estar buena Van a La que quieran probar primero A ver ¿Cuál quieren probar primero? Pues como se le dice normalmente El control Que sería La normal Sí, la normal Ok, agárrese una La que a usted le guste Agárrate una La que a usted te guste Vamos a ver Esta es la Esta es la normal Yo diría que la textura Es medio similar a eso Como de catán Sí Pero bien sabrosa Sabe también a que me da Como a A las alitas de pollo Ah pues sí Un poquito Un poquito O sea como que tiene un mix de todo Sí Es que lo que le echamos O sea de De los ingredientes Le dio un sabor bien pesado La mera verdad A mí me encantó No tiene espinas Pero sí Tengan cuidado Porque si salen huesitos Qué buena experiencia No Sabrosísima Fíjate que yo no la Así siempre las he probado Así Esta es la que vamos a probar Ahora Así que A mí me hizo Bruta Así como está Originalita Está bruta Originalmente Está bruta ¿A qué la mera Te da sabor a ti? ¿A qué te da sabor? Un poquito el catán y el pollo A mí la mera verdad Me da un saborcito Igualito al pollo Para mí Para mí es como un pollo Es más Como una alita de pollo Éndale Como una alita La mera verdad El sabor es como una alita de pollo Bien rica que está Bien sabrosa que está Ahora ¿A cuál la atoramos? A ver La última Vamos a la chilosa ¿No? Ahora sí La de barbecue La de barbecue Se mira hermoso La textura del barbecue Vamos a ver cómo quedó Atázquenle Parece una barbecue Sale Que vende Ahora debe Atázquenle Está bruta Está bruta No hombre Lucecito el sabor Oh my God Esto está bruta Mucho, mucho mejor Oh, famelión Este de barbecue Rosa ¿Cómo está Jacob? Yo creo que Hasta si le hubieras dejado el cuero No sabrías Porque es tan rica que está Qué bárbaro Rosa Esta está deliciosa Deliciosa que está Salió muy rico Oye está bruta Esta me encantó Rosa La vibra de cascabel En salsa de barbecue Hijo de eso Bruta La mera verdad Bruta que está Está buenísimo Oye me quedé impresionado Oye me quedé impresionado Con esta salsa Rosa Oye el truenón que va a caer Pesado Esto es lo mejor que he probado En la vibra de cascabel En salsa de barbecue Nos falta esto ahorita Pero esto está delicioso Delicioso Vámonos Hoy nomás Qué chula agua se va a venir Me encantó Yo me remango un chile güero Yo de tarco también Para ir tanteando Oye Está deliciosa la de barbecue Bruta raza Bruta que está Vámonos con el mango de enero Les gustó Oye Esa receta está muy buena Esta receta raza Está pesada Riquísima que está Pero Yo ando que me quemo por esta A ver que tal La empicadota que nos va a dar Está bien brown Me encantó Me encantó Me encantó Es buenísima Vale la pena La receta de esta raza Vale la pena Yo ya le voy a atorar a esta También Y ando que me quedando Que mando por esta Esta se mira pesada Agárrate Este es edición especial Abramar Abramar Ahí va a entrar la pena Como dice carita Apenas va a entrar el picor Qué bueno eh A mi crepa A la gente no me tocó Tanta carne aquí Carne es otra más pesada Es que Entre más para el medio Más pesada Fíjate que está bien chilosa Está bien rica Pero se la lleva a la otra Se la lleva a la de barbecue Es que la de barbecue se disfruta Esto es lo más rico Pero también el sabor Está sabroso de la barbecue Esta está rica Está dulce El mango Está sabrosa Pero en mi gusto Me gustó más a qué Más a qué Pero no deja estar bien sabrosa Oye Está brava Más o menos Está brava Está brava Creo que la de barbecue está más sabrosa Está más rica Se la lleva a la de barbecue Se la lleva lejos Está delicioso el guacamole Bruto que está Está buenísimo Está bruto ¿verdad? Bruto que está Recomendación ¿Qué recomendación le damos? ¿Cuál es la mejor de todas? Pues todas están buenas Pero la barbecue fue la que Se la llevó Se la llevó Naturales también ricas También razas Pero esta Miren nomás la calidad de víbora Es un sabor exquisito raza La mera verdad Lo mejor de lo mejor Víbora Cascabel En salsa de barbecue O mejor de lo mejor Yo creo que Pero ¿Qué tan gruesa? ¿Qué tan grande estaba la víbora? La víbora tenía unas seis pies Otra tenía cinco pies Casi pegándole los seis Más o menos Levantaban como cuatro pulgadas Era hembra y macho Esas víboras ya habían mordido Dos perros Estaban en el corral Estaban a punto de morder Mis becerras Pero Tuve que matar la raza Tuve que matarla Pero pues no se desperdiciaron No Ahora la estamos mordiendo nosotros Mira más Ahora le acabamos Que la mordiendo nosotros No nos despidimos Ahorita vamos a mandar unos saluditos Vamos a mandar unos saluditos Estuvo bruto Me la pasé bruto Muy buena La cocina Con estos muchachones Bruto que lo disfrutamos Estaba bruto ¿Contento? Contento Oigan ¿Quieren saber Cómo les fue con las salsas? Pasadas ¿Cómo te fue? ¿Te enfermaste? ¿No te enfermaste? ¿Pensaban que se hubieran enfermado? Pues yo Yo voy a ser honesto Yo pensé que me iba a enfermar De la panza Pero Pues amanecí bien Amanecí bien La experiencia única Bruta Te fue bien ¿Tú cuerdito? No me enfermé tampoco Sí estuvo buena la enchilada Pero no me enfermé Fue lo bueno Oye ¿Y lo volverían a hacer otra vez? ¿Lo volverían a hacer? Yo fácil Eso está de pensar A lo mejor sí A lo mejor sí Pero yo sí fácil Lo haría otra vez Ahí está Muy bueno Mira vamos a tener que Que pongan tantos likes Y la hacemos otra vez Otra enchiladota Pero no Se ve que vamos a tener que inventar Las propias salsas de nosotros Pero más bravos todavía Aquí del rancho Aquí del rancho Vean lo que aguante uno Es cuestión de atascarles Nomás lo que uno puede Así que Nos vamos a mover Ahorita vamos a dar unos saluditos Van a probar las mujeres Un saludo primeramente Saludones Otro saludo para mi primo Manuel Elizondo De Matamoros Tamaulipas Saludos primo Gracias Y otro saludo Para la familia Gaitán Otra vez Río Grande De Ciri Texas Dice Y estos saludos Vienen desde Chicago Se lo están mandando A la familia Gaitán Un saludón Y un saludón Hasta Chicago también Un saludo para Nayeli Gutiérrez De parte Me imagino que es su esposo Tomás Carreño Un saludón Para usted Nayeli Lo están mandando Por medio del primo Chevo Y otro saludo Para toda la gente De Guatemala Bien agradecido Con ustedes El apoyo que nos dan Verdad De todas partes Pero Guatemala También ha estado fuerte Por eso los quiero saludar Pero en especial Para mi primo Luis Pineda Un saludón primo Gracias Y un saludo para Laura Ortiz De parte de Nemencio Ortiz Me imagino que es su esposo Un saludón Este Para Laura Y un saludo Y un abrazo Para todos ustedes Armando Rodríguez De Higo Pes Puro Be Master Primo Hoy no más Esta semana Vamos a estar vendiendo becerros Este Vendimos unos becerritos Muy buenos Van a ver los videos Más delantito Este Un saludón Y pura chulada Be Master Primo Un saludón Primo Armando Y otro saludo Para Julio Olveda Treviño Alias El Ñeco De McAllen Texas De parte de su tío Rigo Olvera De Baytown De Baytown Texas Un saludón Un saludón Para ustedes Y otro saludo Para López Sacaton Ranch En el Opeño Texas Un saludón Para todos ustedes Muchas gracias Por el apoyo Y hay otro saludo Y hay otro saludo A ver Los tres Carlitos ¿Cómo se llama la familia? Familia Ovalle De Martínez Hoy no más Para la familia Ovalle De Martínez De Monterrey Nuevo León Se lo pidieron Al primo Carlitos Que Bueno Mi sobrino Para ustedes El primo Carlitos Se lo Se lo pidieron Aquí se lo estamos Mandando A la familia Ovalle De Monterrey Nuevo León Un saludo Gracias Hemos andado Un poquito Atareados Con el trabajo Ahí les explico Más adelante Hemos estado Vendiendo becerritos Becerros Toretes Bien agradecido Pero más que todo Fue eso Esta semana Fíjate que nunca Se me había pasado Una semana De poner un video Es la primera vez Pero vienen videos Muy buenos Toda esta semana Vamos a grabar videos Para disfrutar Con todos ustedes Estuvo bruta Raza La víbora cascabel Se la recomiendo Bruta Si no hay Necesidad de casarlas No las case No las case Yo porque fue una necesidad La mera verdad Este Pero pues hombre Estuvo bien sabrosa Se la recomiendo La de BBQ Bruta Como estuvo La de BBQ No Bueno muy buena Muy buena Buena Tu y Jacob Estuvo Bruta Muy muy rica Especial Especial Ya Como estuvo David Estuvo bruta La de BBQ Recomendada BBQ Recomendada 100% Recomendada 100% Viene un pelotón De agua Nos han llovido Van como 14 y 6 pulgadas Aquí donde estamos nosotros Y ahorita viene otro Pelotón de agua Que se me ve que no vamos a salir Del rancho Pura patinadera ahorita Va a estar bueno Muchas gracias Reza Se les saluda de corazón Gracias por todo el apoyo Si les gusta el video Denle like Compártanlo Y suscríbanse Y un saludo para todos De parte del Primocheo Desde aquí Desde el rancho La reserva Ahí estamos Reza Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!